Más fuerte lo del fondo de Jalabarra, ¿dónde estamos? Ahí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con un temito de nuestro primer disco, del cual sacamos el primer single que podéis ver en el videoclip en YouTube. Este tema se llama En El Lost, de El Ten Perdido, y va dedicado a todos vosotros. En El Lost. En El Lost. En El Lost, de El Ten Perdido, en el mundo de Jalabarra, en el mundo de Jalabarra, en el mundo de Jalabarra. En el mundo de Jalabarra, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!